Estas en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez Tengas una idea coherente Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha pasado nada O amarrarnos la vida si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente A menos que por veinte unica vez Tengas una idea coherente Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario Te maquillas Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva Yo no quito el dedo del reino Para tu buena suerte Si pudiera ser la ropa Que te viste Y que te toca Ser el caos Sé de tu rir El sueño más cerote Y frío Pero solo soy Un simple terrenal Que vive algo sin amor Eso de llamarte Eso de llamarte Por la noche Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva Yo no quito el dedo del reino Para tu buena suerte Yo no quito el dedo del reino Me no quito el dedo del reino Yo no quito el dedo del reino Yo no quito el dedo de este No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mirar Y todavía no existes, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan dispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Si hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan dispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Si hubieras ido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubieras ido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento más Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Ya no te quiero lastimar Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sí He fallado en mí Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Traicionándote Mi amor Pero sabes que a ti Pero sabes que a ti ¡Quietita! 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 Normal Número Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino si he fallado en ti Decide tú Me da vergüenza y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote mi amor Música He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un guante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y aquí estoy chiquitita Julián Álvarez Y su norteño banda He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por un guante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón 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 ¿Qué le has hecho a mi corazón? Corazón Luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón Corazón Mágico Pensar que una mirada Sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Va a gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia Me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Va a gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mi Mi amor Bendigo el vientre de donde viene Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien En cuanto me sienta bien La encontré La encontré de la manera más sencilla Que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista fue más rápida Que un flash Platicando coincidimos Con la idea Que la vida hay que gozar La besé La besé La besé Y poco a poquito Mis instintos Me pedían más y más Y aunque un poco temerosos Ignoramos Y seguimos sin parar Con mis labios Con mis labios Recorría todo su cuerpo Y de pronto Sus gemidos Me excitaban más y más Y rodamos como locos En la cama Mutuamente Saciábamos las ganas Inconsciente de emoción No imaginaba Que ella para siempre A mi lado Se quedara Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Y que voy a hacer Si se robó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección Que se llevó mi corazón Pues yo no creía En esas cosas Del amor Y una vez más Se comprobó Que pa' el amor No existe condición Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Y que voy a hacer Si se robó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección Que se llevó mi corazón Pues yo no creía En esas cosas Del amor Y una vez más Se comprobó Que pa' el amor No existe condición No existe condición No existe condición No existe condición Lo mejor Lo mejor Que te pasó Se supone Que eso era No existe condición Lo que me diste Me los lavo Una más Una menos Una menos Y al final Mira que sigo Y como quiera Te olvido Como quiera Yo te olvido Si el viento El corazón El corazón Pues enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche Se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos Que me diste Me los lavo Con alcohol Hoy me los lavo Hoy me fumo Tu recuerdo Y todo lo Que prometiste Aunque estoy mal herido Sé que no Voy a morirme Esta noche Se me olvida Cuando te dije Te quiero Lloraré Lo necesario Y me levantaré De nuevo Una más Una menos Y al final Mira que sigo Y como quiera Te olvido Como quiera Yo te olvido Oh 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 Puede que te digan tus amigas que muy mal estoy pasando desde aquella tu partida Que me la paso llorando y que no salgo ni a la esquina Por temor a no encontrarte que mi vida es un fracaso Puede que te digan que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores tuvimos hermosos días También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No se quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío, fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas mientras le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día